Hola amigos, hoy nos encontramos acá en el sur del Cantón Cuenca, en el Cantón Girón a 45 kilómetros aproximadamente desde la capital Azcuaia. Hoy recorreremos algunos lugares turísticos de este sitio. Uno de los puntos que debemos visitar obligatoriamente aquí en el Cantón Girón, en el sur de la ciudad de Cuenca, es este lugar lleno de historia, es la Casa de los Tratados. Aquí justamente a mis espaldas podemos ver la mesa original en donde se firmó el tratado el 27 de febrero de 1829. Es un lugar lleno de imágenes de todos los coroneles, de todos quienes fueron parte de esta historia, de la primera formación de lo que hoy es el país, de lo que hoy es Ecuador. Podemos ver los cuadros, los retratos de todos los generales que fueron parte de esto, algunos otros detalles como las cartas, las cartas que se transcribieron durante esa época. Vamos a seguir en este recorrido turístico por este cantón mágico de la provincia de la Azuaia. Nuestra siguiente parada será una de las panaderías o dulcerías muy tradicionales de este cantón, en donde se ofrecen sabrosos dulces del almidón de la hoja de achera. Mi nombre es Andrés Villesca, pertenezco a la acción del parador turístico El Chorro y soy administrador de la zona de aquí. Sí, estamos a 45 minutos de la ciudad de Cuenca, el cantón Jirón, el lugar se llama El Chorro de Jirón. Como puede apreciar aquí tenemos algunas actividades, tenemos tres cascadas, la primera cinco minutos caminando, 150 metros es la primera cascada, una caída de 300 metros. Aparte de eso también si quiere visitar la segunda cascada es una hora de camino y la caída es de 300 metros. La tercera cascada es de cuatro horas de camino y usted puede venir viendo donde nace el agua, entonces es muy bueno, es algunas rutas, se sale a las 5 o 6 de la mañana y se vuelve a las 4 o 5 de la tarde si ya está en el mismo lugar. Entonces es una buena caminata, buen paisaje, todo eso viene conociendo. Eso sería en cascadas. Aparte de eso tenemos algunas actividades, como puede ver el sky bike, la bicicleta del aire, son 100 metros de ida y 100 metros de retorno. Aparte tenemos un gulumpio que es 12 metros de alto y aparte de eso también tenemos un canopy, uno de 780 metros y otro de 650. Y también tenemos un puente tibetano que es de 60 metros, aparte tenemos paintball, tiro al blanco, cabalgata, pesca deportiva, restaurante, todo esto encuentra en la zona de aquí, en la primera cascada. Otro punto imperdible aquí en el cantón Girón es el chorro de Girón, un lugar turístico, un atractivo turístico lleno de naturaleza y actividades extremas para realizar. Ofrecen canopy, ofrecen la travesía en bicicleta guindada a más de 700, 800 metros de altura, un columpio gigante que sale despedido hacia el vacío, entre otras actividades. Desde este punto sin duda es uno de los que obligatoriamente todos quienes lleguen a Girón deben venir y disfrutar de este lugar lleno, como digo, de naturaleza. Tiene tres cascadas a las cuales hay como llegar haciendo diferentes ritmos de caminata. La primera está aquí, muy poco, a cinco minutos. Si queremos ascender a la segunda cascada, toma aproximadamente una hora y media de caminata. Sin embargo, para ya llegar a la tercera cascada, que es en donde se origina todo el chorro de este lugar, se requiere al menos cuatro horas de caminata y además la compañía de un guía turístico. Vamos a recorrer este lugar lleno de naturaleza y encanto. Gracias. 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 Gracias.